La cafeína. ¿Sabías que la cafeína no solamente se encuentra en el café? El nombre cafeína identifica a una molécula alcaloide que se encuentra en numerosas bebidas como el café, el té o algunos refrescos y algunas bebidas energizantes producidas a base de derivados de la nuez de cola. ¿Y esta contiene grandes cantidades de cafeína? La cafeína puede disminuir la somnolencia y aumentar el estado de vigilia temporalmente, al estimular el sistema nervioso central y el sistema cardiovascular, y también es utilizado como termogénico. El consumo de grandes cantidades de cafeína durante mucho tiempo puede producir una intoxicación que se le conoce con el nombre de cafeísmo. Y por último, ¿la cafeína aumenta la producción de ácido gástrico? El consumo intenso y prolongado de cafeína puede dar por resultado úlceras gástricas, buotonales, esofagitis erosiva y reflujo gastroesofágico. Acércate con un especialista de la salud si es que tienes este tipo de padecimientos y te gusta el café o las bebidas que lo contienen, y así puedas desmejorar la salud. Mi nombre es Jorge del Río, soy nutriólogo clínico y recuerda, hay que alimentarnos para recuperar y conservar la salud original. Que estés muy bien. Gracias.